hola hola para mí es un placer poderte traer otro vídeo en esta ocasión no te quiero hablar demasiado y te quiero enseñar a cómo puedes hacer que tus gallinas rompan postura rápidamente si cómo pueden romper postura es decir cómo pueden empezar a poner huevos de manera rápida a las 14 o 16 semanas alcanzando un peso adecuado y un desarrollo fisiológico ideal esto es raza agropecuaria donde el conocimiento es para compartir envío un fraterno saludo a todos aquellos suscriptores que nos están apoyando día a día y a los que nos visitan por primera vez tu ayuda es muy importante suscríbete y dale me gusta si te quiero hablar de sobre cómo puedes hacer para que puedan romper postura rápidamente las gallinas ponedoras recuerda que el inicio de la postura es uno de los periodos más críticos de la vida de las gallinas ponedoras teniendo un impacto determinante sobre los resultados productivos de un lote para esto se debe enfatizar que el éxito radica en la etapa de cría donde se debe lograr un máximo desarrollo corporal de la gallina desde el primer día ofreciendo un ambiente adecuado y un alimento de calidad de esa manera ayudaremos a lograr la uniformidad del lote y en cuanto a uniformidad no solamente me refiero a que la gallina rompa postura a las 14 o 16 semanas sino que alcance el peso adecuado y desarrollo ideal de su aparato reproductor para optimizar el crecimiento en la crianza se debe enfatizar en los programas de desarrollo de las pollonas y programas de crianza la mejor manera de predecir el rendimiento futuro de la ponedora es el peso corporal y el tipo corporal de la pollona al inicio de la postura un lote de pollonas que inicia la producción de huevo con un peso corporal correcto de 1.35 a 1.40 kilogramos y con una uniformidad mayor del 90% va a rendir mejor en el periodo de producción es importante alcanzar las metas de peso corporal a las 6 12 18 24 y 30 semanas para asegurar que las aves tengan un desarrollo te recomiendo manejar las alimentaciones para lograr a las 12 semanas un peso corporal en el rango superior del peso corporal estándar esto asegurará un buen desarrollo del sistema muscular sistema óseo y del tracto gastrointestinal evita las altas tasas de aumento de peso corporal después de las 12 semanas para prevenir el desarrollo excesivo de grasa abdominal ahora bien recuerda que las primeras horas después de la llegada de las pollitas bebé a la granja son decisivas para conseguir un buen arranque las mismas cuando antes y en mayor cantidad consuma alimento la pollita más rápida y mejor será la reabsorción del saco vitelino evitando posibles infecciones también debes de tener un plan estricto de manejo de vacunas para prevenir enfermedades en las gallinas ponedoras de esto no te hablaré mucho porque en otros vídeos lo he hecho el objetivo es optimizar el crecimiento de la pollita antes de la semana 12 ya que con esto se maximizará también el desarrollo de estos huesos largos y la capacidad de reserva mineral de la que dispondrán las gallinas el resto de su vida productiva debemos de tener en cuenta que el 90% del desarrollo de la pollita se tiene que hacer antes de la semana 12 tratar de recuperar un retraso que pudimos tener es un error porque sólo vamos a engordar a la pollita en todo caso no sólo es lograr un buen pico de postura sino que debemos de tratar mantener durante el mayor tiempo posible este pico de postura este es uno de los objetivos primordiales a alcanzar una herramienta muy útil para poder ver si se va a mantener o no el pico de postura es el índice de persistencia de pico de postura opuesta que se le conoce como IPP a como te mencioné es una herramienta que se utiliza para medir el pico de postura de la gallina 10 semanas después de que la gallina alcanzó su pico de postura además nos ayuda a medir la productividad de diferentes lotes líneas y estirpes de gallinas ponedoras así como diferentes tipos de recría para conocer cuál es la mejor y adoptarla en nuestro sistema de crianza utilizar el IPP es una muy buena estrategia porque la mayoría de los lotes que tienen un comportamiento bien después de las 10 semanas que alcanzaron el pico de postura mantendrán este comportamiento la mayor parte de su vida productiva ojo también te digo otra clave es poder manejar bien la nutrición y la alimentación de la pollita esto quiere decir que debemos de proporcionar todas las necesidades nutritivas en cuanto a proteína y energía metabolizable para cada etapa de crecimiento para que de esta manera podamos alcanzar los pesos adecuados antes de la postura te voy a contar un secreto muchas personas en la semana 10 desparasitan y vitaminan las gallinas ponedoras criadas en piso para de esta manera prepararlas para la producción de huevo y que éstas estén sanas monitoree el peso corporal de 0 a 30 semanas y antes de programar cambios en la dieta evita en todas las maneras posibles no utilizar aves de diferentes edades o que hayan nacido en diferentes fechas ya que esto no te permitirá poder tener una uniformidad de lote y esto afectará negativamente la producción de huevos los lotes deben de tener una uniformidad del 90% a la hora de trasladar las aves al galpón de postura durante el traslado de las aves a las instalaciones de crianza a las de postura habrá una pérdida de peso corporal debes de considerar esto antes de realizar el traslado una vez que alcanzaron o rompieron postura a las 14 16 semanas la administración de calcio en la dieta es una de las claves más importantes no dejes que las reservas de este nutriente decaigan es uno de los elementos más importantes a la hora de obtener más huevos por ello se recomienda conocer cómo poder conseguir calcio natural para las gallinas o bien suministrarlo en la dieta puedes hacerlo de la siguiente manera con gallinas de en edades de 18 a 35 semanas puedes empezar utilizando un gramo por ave por día año de la partícula es maya 6 de la semana 36 a la semana 50 puedes utilizar dos gramos por ave por día puedes utilizar también el tamaño de la partícula maya 6 de las 51 a las 65 semanas debes incrementar a 3 gramos por ave por día y el tamaño de la partícula es el mismo maya 6 llegando a la semana 66 a la 80 tendrías que suministrar 4 gramos de calcio o carbonato de calcio por ave por día y finalizando en la semana 81 y 95 en los sistemas de crianza en jaula se utilizan 5 gramos por ave por día utilizando el mismo tamaño de partícula también el agua no es menos importante debe de haber agua siempre nunca debe faltar este líquido vital el cual influye enormemente en todas las actividades fisiológicas del animal se recomienda que el agua que beban sea fresca cuida la iluminación establecer un programa de iluminación es necesario para lograr la máxima tasa de producción de huevos y el tamaño óptimo de los mismos para esto se recomienda proveer a las aves 17 horas de luz natural más artificial comenzando en los ejemplares de 16 a 18 semanas en adelante si puedes notar en la mayoría de mis vídeos te voy dejando imágenes claves como la que estás observando ahora date tu tiempo pausa el vídeo y reflexiona acerca de cada una de las imágenes que te brindo que son también muy informativas y muy educativas para la mejora productiva en este caso de la gallina ponedora recuerda también considerar una temperatura y humedad relativa óptima ya que aquí podemos evaluar el nivel de estrés por calor del ave una gallina que está muy acalorada no podrá poner huevos y cuando las pollitas están bebé tienen un comportamiento de amontonamiento de aglomeración o de esparcirse debajo de las calentadoras o en el galpón debes de observar bien esta imagen más o menos te da una idea de cuál es el comportamiento correcto de las pollitas a la llegada a la granja en el caso de la humedad relativa son partículas de agua en el aire a mayor humedad tenemos un aumento del amoníaco que es un gas tóxico para las gallinas ponedoras la cual afecta la producción de huevo produce irritación a nivel ocular y disminuye el consumo de alimento la gallina por efecto de humedad excesiva también la humedad excesiva causa una mala calidad del aire en el caso de humedades relativas bajas se reduce la comodidad de las aves aumenta la deshidratación puede resultar en cloacas pastosas en las pollitas puede aumentar la ansiedad y posiblemente el picoteo afecta negativamente el emprume y aumenta el polvo humedad baja también significa que la gallina no puede disipar muy bien el calor y podría morir cuáles son los rangos de humedad relativa recomendados en el nacimiento debería de haber un 80% de humedad en el transporte a la granja un 70% en el periodo de crianza que es de 0 a 7 días un 60% en la etapa de crecimiento un 40% sería el mínimo y en la postura un 40% me gusta mucho poderte traer información relevante y de ayuda para ti amigo avicultor siento que estoy platicando contigo de frente a frente en la comodidad de tu hogar o donde te encuentres esto para mí es muy importante la conexión que podemos establecer entre tú y yo ya para ir finalizando retira los huevos todos los días una gallina al ver cinco huevos o más en el caso de crianza a nivel de piso intentará empollarlos y se enclicará provocando que tenga la producción de huevo y no queremos esto verdad también observa la salud del ave una gallina enferma por pequeños síntomas que presente significa que bajará su nivel de producción en resumen no es necesario solamente que la gallina rompa postura en la semana 14 o en la semana 16 sino que nos debemos de cerciorar que haya alcanzado el peso corporal a como te lo mencioné peso corporal adecuado además que haya desarrollado fisiológicamente su aparato reproductor y que pueda sostener la postura en el tiempo o el pico de postura si te gustó el vídeo y eres uno de los pocos que llegas al final de mis vídeos pon en la caja de comentarios las palabras gallina de postura esto me indicará que mi trabajo no está siendo en vano y que siempre hay fieles seguidores de tu canal raza agropecuaria nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y Gracias.